Millón de vos, no me habré pas de temps Martes y los jueves, este jueves por cierto Si quieren ustedes verla en directo Va a estar en el Hospital Niño Jesús Carmen Jara Con nosotros Efectivamente, bueno, con quien quiera acercarse A partir de las 8 de la mañana Abrimos las puertas, hay que decir que es muy pequeñito Es un auditorio pequeño y espero que puedan Ocuparlo las familias, los niños Este programa no es para niños Pero si quieren ver Alaska, ahí va a estar Claro, si no se aburren un poco O igual participan, vete todas ellas Bueno, que hagan lo que quieran Es que no conozco a persona más niñera Que Federico Jiménez de los Santos Le encantan los niños Además empatiza muy bien con ellos Porque les habla como adultos Que es algo que a los niños, es verdad que les gusta mucho Pero aparte de ellas dos Está con nosotros Daniel Carande Que quiere hacer méritos Como copresentador Y entonces indicará a las oposiciones De verano A ver a quien elijo Tengo ahí varios candidatos Bueno, pero antes Antes de abordar todos los temas De la Crónica Rosa Como yo quiero que los oyentes Se queden con nosotros hasta las 12 O que luego cuando hayan escuchado Lo que les voy a contar Se descarguen los podcasts O vean ustedes en Libertad Digital Televisión Los vídeos de todo lo que estamos emitiendo Les quiero avanzar Lo que van a escuchar ustedes Antes de las 12 de la mañana Porque tenemos muchísimos temas Que contarles Por ejemplo, ya saben Que los martes hacemos una sección Que se llama Gente que sale de la crisis Y que está Telefónica Open Future Ayudándonos precisamente A esa tarea Bueno, pues hoy vienen De Ninja Mails Que, atención Es una solución Que adivina correos electrónicos De destinatarios de interés ¿Qué ocurre? Que yo quiero, por ejemplo Mandar mi currículum A determinada empresa Y ellos adivinan Cuál es la persona adecuada Cuál es la tecla Que hay que tocar Para precisamente Que nuestro correo Llegue a buenas manos Y no caiga en saco roto Ya como dato Les avanzo Que cada minuto Se envían 150 millones de correos Desde que yo estoy haciendo Este speech Que dice mi padre Si hablas más que Federico Bueno, pues desde La zona le falta Desde que yo estoy hablando Hace dos minutos Se han enviado Nada menos que 300 millones De correos Que no está nada mal Después viene, por supuesto Andrés Amorós Que es nuestro invitado Estrella de los martes Hoy además nos va a llevar Hasta Granada Música y letra En Granada Va a contarnos Qué tenemos que escuchar Si queremos, por ejemplo Viajar a la ciudad andaluza O qué libros Nos tenemos que leer ¿No? O sea, Washington Irving Maravilloso Que no podemos dejar De ojear Andrea Moro Todo lo que hace Es una belleza Efectivamente Vale su peso en oro Y en la sección de series Esta le va a encantar A Alaska Porque vamos a hablar De niños malos En el cine Guau Me encantó Se nos quedó pendiente Ese tema Un día lo comentamos Y dijimos Bueno, es que da para Varias entregas Pues desde Demian Hasta la niña del exorcista Y muchísimos otros Que ya les digo Puede que les diviertan Escucharemos esos sonidos Y estaremos muy pendientes Pero, como decíamos Tenemos que hablar De Crónica Rosa Y no sé muy bien Por dónde queréis empezar Ese reparte Yo estoy viendo las fotos Del cumpleaños Y no tengo palabra Las de Pablo de Grecia Vamos a ponerles a ustedes En antecedentes Pablo de Grecia ¿Pero un cumpleaños de quién? Mira Pablo de Grecia Casado con Marichantal Miller Que es una de las Grandísimas fortunas Estadounidenses Porque su padre Fue el creador Entre otras empresas De los Duty Free Shop Que hay en todos los aeropuertos Pablo de Grecia Hijo, por supuesto De la familia real griega Que no pinta Absolutamente nada Primo de Felipe VI Y además Uno de sus mejores amigos Parece que fueron Juntos a la universidad En los Estados Unidos Y dicen que de hecho Fue Pablo de Grecia Quien presentó a Gigi Howard A el Príncipe Felipe Bueno, compartían habitación Siempre han tenido Muy buen trato Compartían habitación Pablo y Felipe Y Felipe Bueno, Felipe y Gigi Seguramente en algún momento También compartieron Algún tipo de habitación Presuntamente Cumpleaños Cumple 50 Si no me equivoco Y decide celebrarlo En su casita De un pueblecito Cerca de Londres Hace una macro fiesta Con un montón de invitados Acuden por ejemplo Distrazados todos Nos mete Marit Acuden Yo digo Máximo de Holanda Porque es Máxima Y Guillermo de Holanda Y luego acuden modelos Acude Valentino Que nos reíamos Antes decíamos Que es un poco Como el padre ángel De las fiestas Española Por Valentino De la llena La chaqueta que llevaba Valentino Se la voy a regalar a Pérez ¿Cómo es? Estefine Chaten morado Es que era del lema Él sí que homenajea a Prince El lema de la fiesta Es Prince and Revolution Pero va a quedar de bien En Torrevieja Con esa chaqueta Prince Como homenaje al músico Pero también Juego de palabras El príncipe griego Y revolución Porque a la vez Se estaba celebrando El cumpleaños de Olimpia Que es la primogénita De esta parte Pero dale disfraces Porque los niños Tino y Achileas ¿Sí? Los hijos de Pablo Van con bastón Pero tú tienes un concepto Del disfraz Muy distorsionado Hay determinadas personas Que les gusta Como diría Carlos Interpretarse De unas determinadas maneras Que no podemos llamar disfraz Pero estos niños No tienen 18 años Bueno, pero son ¿Cómo se llama? It boys Esos que crean tendencia Claro Es que lo son ¿Pero qué va metido de abuelo? Hay otra palabra Que no puedo decir ¿Cómo va metido? ¿Y cómo va vestido Felipe VI? Muy formal Invitado a la ceremonia Y que aparecen las fotos Yo creo que muy a su pesar ¿No? ¿Qué opináis sobre esto? A ver, estas fotos Aquí es como cuando revientan Las exclusivas De nuestros famosos Nacionales Que quieren venderlas A una revista Y antes de que se estén Dando el si quiero Hemos visto hasta Hasta la liga de la novia Hoy en día es imparable No hay privacidad Fíjate que estamos hablando De fotos que se han publicado De un entorno Que son todos O royals O celebrities De alto rango Había más escoltas Que invitados Probablemente Y se publican Porque hoy todo el mundo Tiene una visión diferente De lo que es la intimidad ¿Incómodo a veces Estar en una misma fiesta Que una persona Con la que no te deben retratar? Pues este sería El kit de la cuestión Claro Y obviamente El rey Felipe Tiene que estar En esa fiesta De su amigo El que no sé Qué pinta Surdangarín Pero aunque fuera Íntimo amigo Hay una cuestión Como de inconveniencia Pero yo creo Que estas fotos Estas fotos Que se han filtrado Por gente Que ha acudido Y en las que El rey Felipe En ningún caso posa Se le ve de soslayo En un plano así De lejos Es verdad que De buen rollo Riendose Y tiene una ventaja Y una desventaja La altura Él es un señor Muy alto Lo cual viste Pero se le ve más Que a ninguno Porque destaca Le pasó lo mismo Además cuando Se celebró la boda De los holandeses Y apareció Hoy estoy absolutamente Fatal para los nombres Con su novia Con la que fue a la India Que llevaba el famosísimo La noruega Eva Sano Eva Sano Efectivamente Disculpenme Es más fácil La de los sujetadores Es el chiste de Margarita Bueno pues Se le ve mucho Y entonces aparece En todas las fotos Pero yo creo que Iñaki Y la familia de Grecia Si tienen bastante relación Yo no lo dudo Porque no os acordáis Hace unos años Que se habló De que se iban a comprar Una casa en África No sé qué zona Con no sé si era con Alexia O algo de eso ¿Y por qué no se van a hablar? Si están allí en la fiesta ¿Cómo no se van a hablar? No sabemos que se hayan hablado No es eso No sabemos si se han hablado Porque no hay fotos de eso Lo que queremos decir Humilde opinión Es que cuando tienes un proceso Como el que tiene Urdangarín Que deja en muy mal lugar A la institución No es ya una cuestión personal No debes ir a esa fiesta Por mucho que sean Tus amigos Tu familia Tu familia De hecho Orden de alejamiento O sea Hay cosas Impuesta Autoimpuesta Autoimpuesta Es que yo creo que al revés Permiso al rey ¿No? Yo creo que ¿Al rey? ¿A cuál? A Campechano A Felipe No, no, no A Felipe A nuestro rey Felipe Pues a lo mejor Igual, sí Oye, te importa que lo que haya Va a haber mil personas Es porque le han dicho Oye, puede venir o no puede venir Pero si es que yo creo que Esto es la demostración De que tienen contacto De que existe Y de que se siguen celebrando Es su hermana Acordaros que Cristina Estuvo en la comunión De la niña Estuvo Normal Sí, normal Normal Y había estado No estuvo solamente Un par de días aquí Por la comunión Estuvo más de una semana Se la fotografió el lunes Y la comunión fue un miércoles Un miércoles Y el domingo Estaba de copas En una terraza en Madrid En un hotel Acordaros Que os lo conté aquí Es decir Que están haciendo ese Esfuerzo O paripé Llamémoslo De las dos formas Para que parezca Que no existe Trato entre las familias Pero la realidad Es que esos rumores Que se filtran De vez en cuando De que Felipe Ha ido a Ginebra O de que han venido aquí Y de que se han relacionado Que están guardando La cara O la imagen A la institución Y a todo lo que está ocurriendo Es que precisamente ayer Es verdad Que en un baile De números Que fue surrealista La fiscalía Primero habló de cuatro años Luego catorce La vergüenza de ayer La tomadura de pelo Fue un poco una subasta ¿Verdad? Parecía O una tomadura de pelo Vamos Al final son diez años Lo que pide La fiscalía de cárcel Para Iñaki Urdangarín Pues es que tiene bemoles Es que ha sido una semana Complicada para Felipe Es esto La semana pasada Con toda la polémica Con su padre No invitado A todos los fastos De la celebración Pues sí Del 40 aniversario Y de repente Nos desayunamos Con estas fotos En las que insisto Es que está A 30 metros De Iñaki Urdangarín Bueno, está en el mismo sarao En algún momento Han tenido que coincidir En el baño El hecho de que coincidan A nivel Personal Imagínate la cena Pues sí me la imagino Porque no No tengo duda Es el padre De sus sobrinos Si a nivel personal Y a nivel familiar Hay cosas Que hay que entender Igual que cuando La reina Visitaba a sus nietos El problema está En salir en una portada No en visitar A tus nietos Que obviamente Hay que visitarlos Pero si no quieres salir No lo puedes hacer Porque están detrás de ti O lo puedes hacer En aquella portada Iba el fotógrafo de Ola Por eso Nuestros reyes Nuestros reyes Se van de vacaciones Varias veces al año Y jamás Hay una foto de ellos Pues si no queremos Que haya fotos No las hay Y en este caso Si creemos Que no se puede controlar Pues a lo mejor Había que pedir Discreción por parte De uno de los invitados No acudiendo Ya A ver lo que pasa Ahora en septiembre Porque a mí Según no escuché El otro día O me contaron No me acuerdo La intención Es que se vayan A vivir a Portugal ¿Tú crees que eso Sigue en pie? A mí me han dicho Que 99% Debería saberse Porque las matrículas De los colegios Deberían estar hechas A estas alturas Pero es más Por el trabajo de ella ¿Qué trabajo? O sea El trabajo Dices de la fundación La fundación Ya Vale, vale Sí, sí Que tengan que venirse Por esa razón De hecho yo creo Que nos lo contaban El otro día Duerto y a mí En Portugal Cuando estuvimos ¿Quién va a pagar La cárcel que tiene Que está en la cárcel Todo va a ser Claro, por eso mismo Es que creo que hay Una Madajoz Que está bastante Que está ya Circulando Y han hecho Lo mismo que él Hay una cárcel Es que hay una cárcel Pero es que Sí, sí Pero porque hay Tanto ensaño Pues sí Que se vea Que son cuñados Que son primos Que se La gente Es que Por eso ya no tienen Que ir a ningún lado Y nada Si él va a cumplir Cuando lo tengan Que llevar a la cárcel Lo van a llevar Y cuando lo cumpla Sale Pero por eso Van a un martirio Y esos niños De detrás Esos sobrinos Que ven el día Que vieron a su tío De lejos La cara de esos niños Mirando a su tío Es que su tío Es el rey de espera El rey pues claro Pues claro Y su padre Ha metido la mano Y se ha llevado Lo que no debía Yo siempre digo esto Los niños no tienen culpa De nada Los niños no tienen culpa De nada Los pobrecitos Y yo creo que Bastante han sufrido ya Pero que es que Yo no robo delante De mis hijos Precisamente para que Bueno ni detrás Ni detrás Pero no les cuento Mis cuentas Precisamente Bueno es que tampoco Puedo yo hacer Ningún tipo De evasión fiscal Pero por mucho menos La pantoja ya había entrado Sí Acordaros Y pobrecitos Los niños Y muchos políticos Aunque no haya sentencia Han entrado Este señor no Efectivamente No te preocupes Que el día que lo digan Te lo digo En cualquier caso Bueno la pregunta Que nos tenemos que hacer Claro ¿Dónde estaba la reina Leticia? Porque no aparecen las fotos Pero eso tampoco significa Que no haya ido Pero tampoco nos sorprende Pues a lo mejor Estaba con sus niñas Se ha quedado con su madre Que es su abuela también Y quiere estar con sus hijas Un día de descanso Y es que Sin duda Claro La fiesta era el fin de semana ¿No? Sin duda Sí El sábado 1 de fe Claro no Es que los fines de semana Leticia no trabaja Bueno pero esto no era un trabajo De lunes a Sí Parte Pero si estaba Poppy de Levine Que para ustedes Y para mí Es una persona Totalmente desconocida Pero que creo que es una Influencer Modelo Etcétera Estaba Paris Hilton Conocida por el famoso Videoporno Estaba Valentino Estaba su hermana Nikki Estaba Valentino Tú hubiese sido Bueno a mí no Creo que me hubieran invitado En cualquier caso Tú los niños Los hubieses de Jan Palacio Pero que el rey Se ha acodeado con ellos Con Kirill de Bulgaria Con el embajador Antiguo De Estados Unidos En España Pues ese grupito Que tienen No se van a Juntar con Kichi El de Cádiz Mejor no Claro Hoy mejor no Claro Con Karim de Bulgaria Eso Porque ni tienen que estar Cada uno en su sitio Al Kichi no le saquemos En esta sesión tan amable De verdad Fíjate donde se ve Que esto es una reunión Al Kichi ¿El Kichi quién es? El de ese Por eso Que esto es una reunión familiar Y de amigos Porque incluso Dos ex Como Rosario Nadal Y Kirill de Bulgaria Han acudido cada uno Por su lado Porque es su grupo De amigos Sí Claro Así es Entonces a lo mejor Si no es tu grupo de amigos Pero es el de tu marido Yo a veces no voy A las reuniones de mi marido Con sus amigos Claro A veces dices Qué rollo Que vaya a ver Sí Los que están publicando imágenes Vídeos en los que se les ve bailar Porque ya se había visto Vamos a hablar en cualquier momento Y se toma 365 días al año Por la noche Por la noche Por la mañana Por la mañana En el desayuno En el aperitivo Bueno Por la noche 169 euros Y hablamos de la cara Y hablamos de la cara de póker Que se le debe haber quedado Isabel Pantoja Cuando ha visto a su niña Sentada en un plató En Lima En Perú Es la mañana de Federico Es radio No, pero piensa Carmen ¿Qué? Somos Estabas Como Las chicas alegres Que trajo colzada Para usted Aquella revista de colzada Por favor Lo que eran De verdad Le da de oro De la revista española Por eso No, que estamos Hablando Y digo yo Si hubiese vivido colzada A Olvido Porque Olvido En el escenario Es un fachón Era como las que quería colzada Porque Olvido la buena Hasta aquí Es Alaska Olvido No, no Olvido toda para vedete Así que De su olvido Vamos Ya quisiera Olvido tener tu cuerpo Y por lo menos Un ombligo Pero vamos a ver Las cosas como son Para ser chica De vedete Pues por lo menos Una estatura Que yo no tengo ¿Sabes quién era también Así muy guapa Y muy alta Tania Doris? Hombre, claro Guapísima Y Rosa Valentín Son dos metros de señora Sí, sí, sí De verdad Bueno pues es que Olvido Nos sigue llamando la atención Ayer no lo terminamos de contar Pero resulta que Su portada En la revista Interview Esconde una noticia Y es que Se va a dedicar A partir de ahora A escribir relatos eróticos En la revista Olvido hormigogos Sí Semanalmente Sí, semanalmente Porque le gusta que le dominen No sé quién es su maestra Si ella tiene un tipo de inspiración Si será algo más Bárbara Carlan Más amor Que erotismo O más Grey Más Grey Es lo que va ahora Es lo que gusta ahora Eso va por modas Es lo que gusta ahora Bárbara Carlan se nos ha quedado inocente Pero bueno Bárbara Carlan es una de las autoras Más vendidas del planeta Más vendida Corín Tellado Y Bárbara Carlan Que las dos metieron un poco más de jugo y de sal Al final de sus vidas en sus relatos Y subieron el tono un par de puntos Y es verdad Pero vamos Seguramente es un tono muy por debajo Había gente Por lo menos literario Yo me acuerdo cuando yo era chica Que era muy barcahuetilla Yo era muy No me perdía nada Y la gente siempre con las De Corín Tellado Todas Como si estuviera leyendo Arquíjote Las novelitas De Corín Tellado Los amores Todo Todo el mundo Pues lo mismo va a pasar Cada lunes con interview Bueno Estamos pendientes por supuesto Lo que no me pidáis Es que lea las frases Que ya sabéis Que a mí me gusta especialmente Lo de la lectura de frases Que por cierto Hoy me he destacado aquí una Para hacer interpretación Por vuestra parte De Alejandro Albalá Que es El novio de Chabelita Y no su marido A las 10.37 Pero no es su marido Tiene un brazo Carlan perdóname A las 10.37 Que hay papeles por medio Isabel A pesar del proceso De divorcio Que no sabemos Si está iniciado o no Él sigue siendo Alejandro Albalá Bueno pues Donde la mezquindad No se puede pagar Es la frase Que ha escrito Alejandro En su red social Pero a ti ¿A ti te sigue también? No Lo he cogido de por ahí Yo le di a seguir Y no me acepta Pero bueno A ver Tampoco que me encuentre yo mal A ver A ver A ver Mejor amigo Que hable Es que a mí ya me ha aceptado Bueno Chabelita se ha marchado A Lima Se ha marchado A Perú Ha hecho una entrevista En un programa De máxima audiencia De la televisión peruana A las 9 de la mañana Estaba allí sentada Y no encuentro bien el papel Porque como María Vélez Es que recoge absolutamente Es que es más ordenada Es que es más ordenada Bueno pues ha acudido A la televisión limeña Y se pensaba Que iba a hablar Por lo más grande Sobre su madre biológica Sobre la tal Roxana Nada Mutis por el fuego Ha hecho un Chabelita Que a partir de ahora Tenemos que empezar A llamarle así Primero No Si te voy a explicar A ver Chabelita cada vez Que se sienta en un plato No dice nada Cuando digo no dice nada Es que no termina una frase Quiero decir No hay una sola frase Que se pueda Y nada En el aeropuerto Donde fue entrevistada Antes de partir No dijo nada ¿Qué tal con él? Ven ¿Estáis? ¿Estamos? Esto Y dijo Ay Ay Porque le pesaba la maleta Sí, le dolió la mano Con la maleta Y muy inocentes Entonces los peruanos Y creían que allí Iba a cambiar su modo superante Nadie le saca nada Nada Recordad todas sus visitas A Plató No solo Es que no dice No dice en el contenido Pero tampoco En la sintaxis Efectivamente No dice nada Hacerse un Chabelita A partir Si él no habla Él no habla nunca No bueno Pero el Chabelita se lo hace Aunque quedes con ella Para tomar una copa Perdóname un momento En condición Pregúntale a tu mejor amigo Porque esto abre un melón importante Los chicos han viajado juntos a Perú No te lo explico Ella es la que ha aparecido Ante las cámaras ¿Esos son gananciales? Él va como compañero A ver La representante cierra Un programa de televisión allí Que no sé cómo se llama Toma Quédate conmigo O algo así Cuenta conmigo No se me acuerdo Como se llama Bueno Que encierra La representante Ya estuvo en Perú Hace un par de meses Cuando estuvo Cuando Isabel Pantoja Y dijo Mira yo otra vez a Perú No puedo ir Porque aquí tengo trabajo Vete con Alejandro Eso se llama Acompañar trabajando Entonces No a tu compañero de marido ¿Qué quieres? ¿Que le quite comisión A la representante? No Solamente digo que Solamente digo que Si están en gananciales Que no lo sabemos Claro Esto También le corresponde a Alejandro Están en gananciales Pues entonces Está bien que vaya Para cuidar su parte Es que lo que no se da cuenta Porque a mí A día de hoy Todavía no me saben decir Si el proceso De divorcio Sigue adelante o no Si ha terminado Claro Hace dos semanas Me decían que si seguía adelante Sí O sea que Todo esto Son gananciales Porque siguen casados Ahí tiene razón Y además siguen casados Efectivamente En ese régimen matrimonial Bueno ellos fueron Para el programa este Tienen el bolo este Van a estar 10 días A gastos pagados Sí Anoche Con la promesa De que iba a hablar De su madre biológica Dani Que parece que Isabel El programa me dice Aurelio y Manzano Que se llama Cuéntamelo todo Cuéntamelo todo Bueno Y la ha contado ya Quédate conmigo Cuéntamelo algo Tampoco creo que la ha contado mucho La mujer Fueron 10 días No sé los cambios de hora Como no lo sé Yo sé que anoche Estuvieron en casa De uno de los colaboradores Del programa Donde hay un piano En la casa Pero lo he visto en un vídeo Este señor era amigo De Isabel De otras Este va a ser Relación con ellos Con Alejandro Y con Isabelita Y Isabelita ¿Por qué se pone Eso gorro que se pone Para pasar en la partida La gorra para pasar Pero es verdad Lo que decía ayer Mila Que se ha oscurecido el pelo Sí Ella Sí Si estuviese aquí Federico Pero por qué va a Perú Haría un comentario Pero no Pero tiene que ver Con qué va a Perú Y quiere a lo mejor No lo sé Desde luego En ningún momento Además en verano Todo el mundo se aclara el pelo Porque ya se te aclara Solo con el sol En ningún momento Iba a ver a la madre No ha viajado Un fotógrafo De su revista De cabecera Con ella Nunca se ha planteado Esa exclusiva Además Y no hay Que yo sepa No ha ido Ninguna cámara De televisión Detrás de ella Para allá Pues a mí lo que me mosquea Son los 10 días Porque digamos Que en Perú Porque le regalaban El viaje Ya pero 10 días En Perú Pero esos despliegues De cámaras Detrás de ella Por el aeropuerto Y hasta allí Y volver Y eso Esto que es Y ella en el programa Por lo visto Esto que es No Dejó claro Que no quería conocer A su madre biológica Y cuánto duró La entrevista Acordaros que la niña biológica Esa no la vi Estaba dormido Ah No, no lo digo Porque claro Con los cambios de horario Todos los datos ¿Cuánto puede durar Una entrevista Con Chabelita Con Chabelita Si aguantas La no contestación Por Bueno el caso es que Alejandro Durante el programa Estaba entre bambalina Claro Grabando Con su móvil Para colgarlos en Instagram Y en las redes sociales ¿Y lo ha colgado ya? Si colgado por eso Se lo mande a De todas formas Hay que decir Que la prensa peruana Da la noticia No sé en qué rango Y me imagino Que no en una portada Pero en las páginas Dedicadas a la televisión Si que habla De la hija peruana De Isabel Pantoja Sí, claro De qué van a hablar Efectivamente La elevan a la categoría De personaje Y además Quizá un poco serio Ella quería conocer Perú Quería ir a Mastupichu Pero si ya estuvo ¿Cuándo? Estuvo hace nada Con la madre Pero ahí estaba con la madre En el hotel con la madre Vale Sí Y de hecho no llegó a salir Ni nada por el estilo Llegó a salir Porque había Ahí ya sí que fueron Periodistas Periodistas De hecho Ella fue con ¿Es verdad? Con Perú Luego se lo vimos en lectura Sí Voy a enseñarle a Alaska La foto del programa Para ver si Para ver si lo reconoce Bueno pues Vamos a hacer otra parada Y les voy a recomendar Un seguro de vida El de Aegon Espera, espera Que me lo dice Una persona Aurelio Que si lo ha visto El programa Allí la llaman La Chabelita La Chabelita La Chabelita Bueno pues sí ¿Qué no sabrá Aurelio? Efectivamente Madre mía 977-177 Es el número al que tienen que llamar Si quieren informarse Sobre todo Las ofertas Que nos hacen desde Aegon Donde hace un día Les hablábamos Del seguro de salud Y de lo importante Que es tener Una buena cobertura Cuando queremos Proteger a los nuestros Y ahora les hablamos Del seguro de vida Porque desde una módica cantidad Mensual Van ustedes a disfrutar De las mejores ventajas Porque hay que estar siempre Asegurado Y sobre todo Bien asegurado Y con Aegon Esto sucede 900-177-177 Apúntense este número Una parada brevísima Y seguimos con más temas De La Crónica Rosa Este es la noche de la mañana Es radio Bueno como son unos liantes aquí Entre Carmen Jaralaska Y Daniel Carande Y yo reconozco Que lo que más me puede gustar hacer Es leer mensajes en Instagram Y ponerles énfasis y demás Primero la fecha La fecha que es importante Es muy importante la fecha La fecha en que lo han publicado Al final O pone 15-23 Pero es que eso parece un salmo ¿No? Es Mateo El 24 El 24 de julio Hace seis días Ya está Hace seis días Está publicado ¿Otra vez se ha alcanzado? Dice Alejandro Albalá En su perfil social Yo muero por ti gitana Para que el día de mañana Siga viva esa llama Ida y venidas Podría ser el título perfecto Pero no Dejémoslo En lo que hemos vivido Y seguimos viviendo No hace falta explicarte nada Isa Pantoja Para que entiendas Lo que tú y yo tenemos Que no entiende nuestra locura No comparte nuestra pasión Y contestación Un momento Yo si hubiera puntos Los haría Todo esto lo hago Porque no lo hay Que a mí Los signos de puntuación Me gustan Y luego Pues hace un acrónimo Un momento Un acrónimo Que yo no le puedo reproducir Porque es algo como T-Q-C-L-Y-P Claro Te quiero Te quiero 1523 Que será el salmo Y Alaska Me da la réplica Ella es Chabelita La Chabelita Chabelita le ha contestado Y cuando yo haga énfasis En una palabra Es que está con mayúscula ¿De acuerdo? Ella le contesta A todo esto que le ha dicho How to say no to this ¿Cómo decir no a esto? Traduzco Como decía su madre Lo que yo he leído Yo no le he encontrado El sentido Bueno pero estas cosas Tienen sentido entre las A ver Cometemos muchos errores Con las redes sociales Que es decirnos cosas Que tienen sentido Entre nosotros Bromas privadas Entre amigos Mensajes Entre parejas Que luego los ponemos Y los demás Pues no saben muy bien De que estamos hablando Con que lo sepa La otra persona Es suficiente Es que no me entero de nada A lo mejor porque Lo estaba leyendo a la vez Y tengo esa cosa de Que no eres muy capaz Donde la mezquindad No se puede pagar No entiendo El montando a caballo Y que diga eso Yo también lo he entendido Ya Bueno pues se lo tienes que preguntar Que para algo es tu amigo Oye no es mi amigo No nos conocemos Por cierto Froylan Hablando de hijos de Froylan se queda A estudiar en España Hoy cuenta la otra crónica Que ha conseguido Convencer a sus padres Para al menos Estar un año O dos Estudiando una carrera Que en teoría sería de cuatro Bueno las carreras son de cuatro Más el grado En una universidad privada Es CIS de College For International Studies Parece ser que quiere dar Clases de administración Y dirección de empresas Y que el curso Le va a costar A sus padres Unos 17.600 euros anuales Que hemos estado consultando Y es lo que se paga Por una universidad privada Dirección de empresas Finanzas Dirección hotelera O marketing Bueno pues mira Ya tenemos a Froylan Y yo entiendo Que quiera quedarse En Madrid Porque tienes una edad En la que tus amigos Están en Madrid Y su primera novieta Está aquí también Si es que lo es Que no lo sabemos Pero bueno Tu grupo de amigos cercano Está en Madrid Pues no te quieres ir Obviamente Ya te has ido Cuando has sido pequeño Que te ha tocado Yo he aplaudido siempre A Belén Esteban Con su postura De llevarse a Andreita Fuera del foco Y en el caso de Froylan Lo van a perseguir Hasta lincharlo Ya pero no me compares Andreita con Froylan Yo creo El otro día leí Y me gustaría Que me lo confirmara alguien Perdona Dani Es que ha renunciado A la escolta Froylan Que no quiere Que le acompañe nadie Me parece increíble A la par que imposible Yo creo que No puede renunciar A ese derecho No tengo ni idea Yo tampoco Pero mira Si alguien sabe Cortarle su libertad De juventud Yo no creo Yo creo que igual No tiene escolta Como tal Igual tiene contravigilancia Que es lo que tienen Muchos de los miembros De la familia Es una cosa Y otra cosa Es llevar a un tío Detrás todo el día Él tendrá contravigilancia Porque tú imagínate Hacer un botellón Y que estalle el maromo Ya ¿Qué haces? Bueno pero insistimos Es que hay cosas Que determinadas personas No pueden hacer Está en la línea de sucesión Es el cuarto Sí, bueno El cuarto Del trono Es que está muy arriba Bueno y aunque estuviese muy abajo Insisto Tampoco Lequio Podría ponerse Bueno Lequio está por ahí También no tiene escolta Sí, efectivamente Lequio que además Defienda a Toño Sanchís De una manera Que me tiene Bastante sorprendida No Ayer dijo que la verdad La verdad es que no sé Cuánto hay de cierto En esa frase Que Toño había sacado A Belén De las drogas Que había sacado Que si Belén ahora Estaba bien Era gracias a su impuso Pero si la propia Belén Dijo que no Casi adera Y fue Solo lo pueden saber Ellos dos Según lo que yo he entendido Cuando lo Cuando lo han explicado En televisión Fue Belén Que habló con Adrián Y con Los chicos de la fábrica De la fábrica Que le dijeron Hasta aquí Y le llevaron A un especialista Y se curó Pues como dice Alaska Solo ellos dos Pueden saber Lo que está ocurriendo Ahora lo que hay De hecho Belén siempre El otro día En la entrevista Le decía Este tío Quería que me muriese Que me pasara algo Y lo dijo Sí Lo dijo Lo dijo Pero lo que no sé Lo que me ayudó mucho Creo fue Raúl Sí, Raúl Raúl Que es una bellísima persona Y voy a felicitar A David Que los otros días Presentó Sálvame El solo Lo hizo bien Lo hiciste David David Valdepera Lo hiciste Maravillosamente bien Cuando no te acuerdas Gavier Que te pongan a ti Como eres De verdad Bueno pues Cúpula Tomen nota cúpula Yo quiero estar en mi casa Y quiero estar tranquila Viendo la televisión Por cierto Nos están llamando Fíjate Que asociaciones hago Hablamos de la cúpula Nos están llamando Los oyentes Para preguntarnos Por el acceso Este jueves Al programa especial Que vamos a hacer En el hospital Niño Jesús Desde las 8 en punto De la mañana abierto al público Pues pueden entrar ustedes Hasta que haya butacas A mí personalmente Me parece que los primeros Tienen que ser los familiares Y los niños Los que quieran estar allí También les digo Lo que siempre comentamos Esto es un ir y venir Hay gente que puede estar Un ratito por la mañana Y se tiene que ir a trabajar Hay otras personas más ociosas Que vienen más tarde Otros que quieren ver La Crónica Rosa Por ver a Alaska Por ver a Jara Por ver a Bea Y también se puede hacer Y también se puede hacer una cosa Como la gente quiere ir Porque es un programa Para los niños Que se van hasta allí también Hay que llevarle a los niños Caramelos Y un regalito Algo No, no, claro Que le haga ilusión Bueno, patrocina a Gáez Por cierto Que va a estar con nosotros En esta aventura Hablando de Toño Ayer nos hacíamos eco De ese rumor De la revista Que me dices Que dice que Lorena Quiere hacer Bueno, que Lorena no Que Lorena no quiere hacer exclusión Está encima de la mesa Se lo han ofrecido Yo sé Que esta semana No La revista de Cabecera de Belén Bueno, Belén Ha cambiado la revista No, es que ahora ya tiene dos Claro, a mí me decían Desde la revista Que antes creíamos Que era de Cabecera Para que ustedes nos entiendan Belén Esteban siempre ha hablado Para lecturas Y de repente La semana pasada Nos sorprendió Con una exclusiva En la revista Semana Bueno, sí Pero es que ahí también Hay rollos de editoriales ¿Sabes? O sea, que tampoco Al público le interesa Tampoco eso A mí la revista De siempre De Cabecera Me dice que esta semana Desde luego no va Que no la han hecho Igual la ha hecho Semana Eso no lo sé Que pueda ser Pero Lorena no quiere La oferta está encima De la mesa No quiere o sí Porque yo creo que también Lorena siempre ha sido Un poco ambigua en todo A ver, estamos tratando A Lorena Digo en general Todos Como si fuera un ser pasivo Sí, como la sumisa Entonces no lo sabemos Es que no sabemos Como de Lorena La defendemos incluso Porque el otro día No sé si fue Toño y Moreno Le decía Vaya lío Que has metido a tu mujer Bueno, pues a lo mejor No estamos tratando A Lorena Como hemos tratado A Pantoja O como hemos tratado A la Infanta O sí Pero quizá Porque Lorena Siempre nos ha dado Como el perfil De una persona Sí Que lo último Que querría Es meterse En un lío Pero es verdad Que como Sí dijo Belén Finalmente Quien ha metido En un lío A Lorena Es Toño Es él, claro Independientemente De si Lorena Es un ser Pasivo Administrativamente Pero ella firmaba Claro Ella firmaba Es que quien tenía Que haber pensado Eran sus hijos Y en su mujer Pues ahí hablamos De otro Como el caso Que hablábamos Antes Las personas Que Que tenemos hijos Intentamos tener Una actitud Recta Para que ellos Puedan entender Y copiar Este caso Toño Belén Va a durar todavía Mucho, mucho tiempo ¿Por qué? Porque lo va a llevar Por lo penal Claro Y a lo penal Hay que unir Quien ha hecho esas firmas Quien es el responsable Del banco Ya Porque eso Bueno, lo de las firmas Es Y el banco Tendrá que decir algo Porque claro Esa imagen Que dejan a ese banco Es la falsificación Que hago yo En el colegio Que nos piden ahora La firma de madre y padre Y entonces Como el padre En ese momento No está No digas eso En micro abierto A ver Pues eso Es verdad Es verdad Que a veces En cosas menores Suéltase La firma Es un garabato Pero en este caso Efectivamente Cuántas veces Le hemos firmado Las notas De clase De clase Yo solo lo he hecho Igual que el otro Así En fin Bueno También estamos expectantes Por ver el próximo programa De Bertinos Borne Feliciano Se sienta A la mesa Del presentador Y parece que habla Un poquito Aunque así De su playo De Alba Carrillo En algún momento Hacen así Una broma De a ti Dos que te gustan Supervivientes Y él dice Vamos a correr Un tupido velito Algo así Feliciano Que ha estado Con la duquesa De Cambridge Y ella muy elegante Le ha mirado a los ojos Es verdad que Feliciano Tiene unos poderosos ojos Pero Feliciano Cuando lo tienes delante Lo tienes que recorrer entero De norte a sur Se llama protocolo Y está muy bien enseñada Sí, efectivamente Hay que darle el gusto Y tenemos nueva colaboradora En Mujeres y Hombres Y viceversa Es Carmen Borrego Dos colaboradoras Nagore Y Carmen Claro, lo de Nagore No es noticia Nagore ya estuvo Creía que se introducía También No, no, Nagore ya estuvo Está Carmen Borrego Yo creo que está Yo creo que sigue estando Carmen Borrego Que creo que se está encargando ahora De ser el Toño Sanchís De su hermana Terelu Ella es la que le está llevando El marketing Y la promoción Sí, pero es lo normal Vamos Pero desde hace tiempo ya Desde que dejó a Toño Lo lleva todo Con todo este asunto del libro También Va a ser la persona encargada Lleva todo Las exclusivas Que ha hecho en revistas Y eso lo llevaba Carmen Lo lleva Carmen Bueno En cualquier caso entonces La relación entre las hermanas Es buena Eso estupenda Eso estupenda Y que tenga mucha suerte De que estaban enfrentadas Bueno pues nos hemos quedado sin tiempo De la boda de Antonella y Messi Algo que objetar Alguien tiene algo que decir A mí ya sabéis que me gusta el llaverito Así que lo he visto muy mono A él Han colgado los dos imágenes bailando Bailando una cumbia O también hay imágenes de Shakira Y de Piqué Hay que decir que poco entregados a la causa Yo creo que creo que Shakira ha hecho una boda reivindicativa Como cuando Leticia se pone los zapatos transparentes Porque no le apetece de comunión Pues yo creo que Shakira también ha tenido ese Me pongo un vestido prestado Y el pelo me lo peino yo misma Porque no me apetece nada esta historia En fin Bueno vamos a irnos al corte inglés Elia Me imagino que rebajas a tope ¿No? A tope y además ¿Cuándo empiezan ya? Ya empezado el día 30 Ya estamos Carmen Sí pero los que se iban ya afuera han acabado Ahora tienen que reponer Ahora reponemos Claro Primeras, segundas, terceras rebajas Pero vamos estamos en plena brecha Mira para el hogar 50% de desconto en juegos de sábanas Fundas nórdicas, colchas y edredones 40% en una selección de colchones también Me tienes que hacer el ajuar Las toallas, las toallas Siempre es interesante Una buena toalla 7,95 Y pues mira ¿Te debes una Pérez? Mira las mejores marcas de homenaje de cocina Que tendrán Pues mira Bra, Arcos, Tefal, WMF 30% de desconto De cocina yo no Fíjate Pues anda, queda en el Están de rebajas Están de rebajas Un monedero 19,99 También tienes una selección de bolsos al 50% ¿Un bolsos? Pero Carmen no tiene nada que ver Yo no cocino nada Y tengo todos los pequeños electrodomésticos que hay Y las sarténes que venden en el corte inglés Yo para qué quiero cacharro de cocina Tengo Eso sí, de aluminio buenísimo Lo del café, la maquinita De eso Una sartén así de pequeña como esta ¿Y qué te haces ahí? ¿Un huevillo frito? No lo he estrenado todavía ¿Será verdad? ¿En serio? Una sartén que es esto Y después Una olla Pues cuénteme Sí Una olla Porque claro Por si se va la luz hay que calentar agua Si venden de la lenteja litoral Buenísimo Me voy a poner una Un día de la lenteja en agua Y después Que no, vamos que no Y después ahí con el aluminio fregando Que no, que no Me encanta que en la era Masterchef En la que todo el mundo aspira a una estrella Michelin Exista Carmen Jara Claro, claro Yo veo lo de Michelin y digo Que buena está la comida Pero que me da igual O sea, comérmela la del litoral O sea, comérmela la del litoral Diez y un minuto Nos vamos a las noticias rapidísimamente Gracias a Carmen Jara, Alaska, Dani Carande Muchas gracias a ti Os veo el jueves en el Hospital Niño Jesús En la Crónica Rosa Sí, Dios quiere Y volvemos en tres minutos Porque hay muchísimos temas todavía por delante